Te pregunto cómo estás Y tú me contestas que estás bien Sé que lo dices por costumbre Ni siquiera lo pensaste Pero dije yo también Tus ojos no mienten Nada es diferente No quería decirlo Pero aquí te voy Extraño tus besos Que los que me das Yo no saben igual ¿Por qué te quedas mudo? Tranquilo yo te ayudo Te la pongo fácil Yo me hago colados Y me dices ya mismo que quieres a otra No sé qué es peor que me digas Que sí o que ya no te importa Porque borracho me dices Te amo pero no se nota Te la pongo fácil Quiero ser feliz Pero ya no sé Si lo soy contigo Me toca irme con todo Hasta con el corazón partido Te la pongo fácil Que ya superarme Va a estar bien Te la pongo fácil Yo me hago colados Si me dices ya mismo que no me dices Si me dices ya mismo que tienes a otra No sé qué es peor Que me digas que sí o que ya no te importa Porque borracho me dices Te amo pero no se nota Te la pongo fácil Quiero ser feliz Pero ya no sé Si lo soy contigo Me toca irme con todo Hasta con el corazón partido Te la pongo fácil Que ya superarme Va a estar bien Canico